¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Racing! Lo hizo Roger Martínez. Alguno tenía que ser 28 minutos. Primer tiempo. Racing 1. Atlético Nacional 0. Martín Eloisa. Amplitud total de la cancha. En este caso con Rojas por la izquierda. Buena habilitación de Piovi. El lateral izquierdo de Racing que apenas recibió. Sacó un centro preciso. Pero esto es lo mejor de la noche. Quedó suspendido en el aire Roger Martínez. Ganó en altura. Y además de quedar suspendido. Pudo meter un cabezazo letal en el ángulo de Castillo y el 1 a 0. Señoras y señores. Gana Racing.